¡Buena cabros! ¿Cómo están? Espero que estén pero super bien y bueno este es un vídeo la verdad bastante distinto a lo que suelo hacer habitualmente Sigue siendo una reacción porque no se hace otra cosa Nada mentira gente, si se hace otras cosas en verano cuando termine el campeonato les tengo unos vídeos preparados Bonitos, bonitos, pero bueno a lo que íbamos Es una clase de vídeos que muy pocas veces he hecho, no es un partido, vamos a reaccionar a unos ecuatorianos que reaccionaron a mi reacción Suena muy mal eso Vamos a ver un vídeo de unos ecuatorianos que reaccionaron a mi vídeo de Chile 0 Ecuador 2 Ese vídeo que la verdad le fue bastante bien en visitas, tuvo un poquito de hate pero la gente la verdad muy buena onda en los comentarios No solo chilenos sino ecuatorianos, colombianos, peruanos, argentinos la verdad unos craques en los comentarios Y bueno como ustedes saben fue un partido bastante desgraciado Íbamos con la moral ahí bien alta con tres victorias seguidas Estábamos confiados para este partido, el jugador no venía bien de visitante ojo Íbamos confiados todos y el jugador nos dijo Y aquí estamos nosotros, te me relajáis hermano Y nos ganaron por primera vez en Chile Y bueno no estamos para hablar de ese partido, hoy día vamos a reaccionar a los marginochas que es un canal la verdad bastante bueno de un ecuatoriano Que hacen de todo, analizan, reaccionan la verdad un canal bastante bueno que se los recomiendo ver y que se suscriban E hicieron una reacción a mi video que, ay 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 Hace un tiempo también reaccionaron a mi video en cual perdimos contra P212 que la verdad también fue un video bastante bueno que se los recomiendo ver Pero hoy día como no hay fútbol chileno no hay nada me dieron ganas de reaccionar a este video Y bueno lo vamos a reaccionar junto a ustedes, no lo he visto, se lo digo en serio no lo he visto, lo voy a reaccionar junto a ustedes Como digo siempre, vamos para el video de reaccion Estoy nervioso eh Eh marginochas pero la carita que me pusieron por favor Le voy a dar like Ya veré si cuando termino de ver el video lo quito o no Hey que tal chicos bien Ay computador como empezamos una reacción así Hey que tal chicos bienvenidos a los marginochas Hoy les traemos una nueva reacción aquí en nuestro canal de Youtube Y hoy vamos a reaccionar a la reacción de un chileno después de la triste derrota para ellos En este momento vamos a reaccionar al canal de New Lucas que ya lo hemos reaccionado aquí en el canal Exacto Ya lo hemos procurado y me parece un personaje espectacular Un chico bastante increíble con lo que hace, con las ediciones, con como lo vive, con como vive el partido Así que lo respetuoso que es también Eh bueno En el partido pues un poquito de respeto no hay pero pues al final todo bien Si es que les gusta el video recuerden dejar su buen like Suscribirse a nuestro canal y comentar lo que ustedes quieran aquí abajo en los comentarios Ojo que estaremos dejando el link en la descripción de nuestro video El link del video de New Lucas Para que también vayan y se suscriban Dejen su like y comenten Ojito gente no les he pagado para que digan esto Suscríbanse eh, suscríbanse Si te lo dicen ellos tienen que hacerlo ustedes también Nada de hate por favor Y bueno ahora si vamos directamente a reaccionar a New Lucas Chile la verdad ha venido bastante bien con 3 victorias seguidas contra Paraguay, Venezuela Y otra vez Paraguay viene en racha, viene de 3 victorias seguidas y se le gane Oye como que lo dije mil veces, las 3 veces seguidas Reacciona Uy me dolió Pero, oh dios mio Y lo ganaron Que rabia Vayan a dejar su like ahí y a suscribirse para que llegue a los 6 mil Oh, muy bien, muy bien Exactamente 6k ya, oh joder Ha crecido bastante New Lucas Y con alta energía, alta energía Merecidísimo ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Lexy! ¡Es maripal! ¡Es maripal! ¡Ay no quiero ver el colecuador, no quiero! ¡Aquí viene! ¡No! ¡No! ¡Es que quede destruido! ¡Mete un zambombazo ahí! ¡Qué quiere que reaccione! ¡No, no! ¿Qué quiere que reaccione? No, no ¡¿Qué se haces?! ¡Gue! La rabia, eh No, no Es que, es que Dios mío, me enojé tanto Con el estupiñán, Dios mío Y después los ecuatorianos me dijeron en los comentarios Que iba para la prensa eso Ni siquiera la pache le iba para la prensa eso Muy hasta las pelotas lo tenían que haber tenido al pobre estupiñán Y se desquitó con todo Pero por Dios Enojadísimo, venió Lucas Me imagino por lo que Perio les mandó a callar Claro No te rías No te rías Por la cresta Complicaba solo Chile En pocos tiempos de partido Complicado, eh La defensa en este partido Ahí se lesionaba Mena, ¿no? Una baja importante para Chile No, 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 Mena ¿Qué pasó? No, ahora sin Mena La cara lo dice esto Todo mal para Chile hasta ese minuto, ¿no? Y faltaba Alexis Sánchez Y después viene Alexis O sea, no puede ser peor el primer tiempo Pantaba Alexis Sánchez Esta reacción es normal Nosotros también Nosotros también con Jeremina Casi Baila ahora Exactamente, exactamente Normal de un hincha, ¿no? Ahora Alexis se lesiona ¿Qué es este partido? ¿Qué es este partido? Opérenme de los nervios, por favor Le pasó de todo Le pasó de todo La hueá Un gol en los primeros minutos No, no expulsan a un jugador a los 15 minutos Se lesionó Mena Ahora se lesionó Alexis No puede ser, hombre Qué padre Este partido Vale, el tramo Y 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 el tramo Estaba ganando Ecuador 1-0 Solo pasaba muy fácil la cerrar antes Estaba solo ahí el tonto ese Después lo escucho en Navidad Pero que mucho con ese y ahora me siento culpable Porque hacía callar A la prensa po Estupiñán, te queremos Poderse ir para New Lucas Notable, bravo Buena, cuantoriano que le pegó Bien bravo Dale suazo, buena Bien suazo Varga Dale Marcelino Me viste mucha energía Lo vive Me gusta Me gusta eso No Dios mio La cara La sarte La sarte Eso si La sarte No hizo malos cambios Quizás yo hubiese mantenido a Diego Valdés en vez de a Marcelino Núñez Pero muy tarde la sarte Muy tarde la sarte los cambios Metió a Montesino Como a 15 minutos que terminó el partido Y te hizo mucho más que Varga Te hizo mucho más que todo prácticamente No deja de alentar Está bien eso Eso El que abandona no tiene premio Alentar hasta el final mierda Marcelino Dale 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 Vargas Por la cresta Vargas, Varguitas, Varguitas Fuera Montesino Dale Dale Vamos Lo intentaba Chile No Aquí viene La supuesta falta de Montesino Pero Lo intentó Chile hasta el final Pero Es que Si la expulsan una a los 15 minutos Si Se les llenan dos jugadores importantísimos Pues ¿Quién más va a hacer? ¿En ese momento? Te cobré el conchetum ¿Qué estoy cobrando? ¿Te identificas? No, sí, sí, sí Soy tal cual, soy tal cual en las reacciones No Dios mío, suazo tu marca Hoy Lo que cambia en Ecuador No Y aquí viene Y ahí se me destruyó de nuevo En mil pedazos el corazón Llegaba la segunda de Ecuador Ahí se me destruyó Si no me dices Literalmente no me entero Literalmente no me entero Eh Ahí Fue Un duro golpe, ¿no? Para toda la hinchada chilena Es que el segundo ya fue Se acabó ya Con el segundo ya Nos liquida todo Bien ganado por Ecuador Bien ganado Pero es que Todavía me queda la duda Que si no hubiesen expulsado Vidal, ¿qué hubiese pasado? Mi cara lo dice todo Mi cara lo dice todo No tenía ni palabras, po ¿Qué? No tenía ni una duda ¡Porta la agua! La gente se acabó el partido, se lo llevó a Ecuador por 2-0. Se veía venir el segundo gol. Chile la verdad estaba muy agotado. No podía más. Sé que los cabros dejaron la vida. Bueno, cabros, abuelitos yo diría. Pero el medio campo no funcionó. Que rabia este partido, que rabia. Este partido, más que el primer gol, marca la expulsión de Vidal. Porque además que nos quedamos con un jugador menos. Por más de 70 minutos, pues perdemos también que es Vidal. Exactamente. Vidal de repente te cambia de partido, te pusiste en medio de campo. Está destruimos sin él y sin un jugador por casi todo el partido. Y bueno, con esto se nos complica el mundial. Dale, estamos sexto. Y bueno, pero a confiar. Se puede, se puede aún. Todavía hay posibilidades. Este partido no es culpa de la Sarte. Él hizo lo que fue. Nomás está. ¿Qué más podía hacer? ¿Qué más podía hacer? Además con 2 lesionados. Hasta tuvo que jugar Serralda y delanteo centro lesionado. Bueno. Yo creo que ya lo dije todo. Buen triunfo de Ecuador. Saludos a todos los ecuadorianes que son bastantes de mi canal. Menos al rec... Ese del... Estupiñán. Te queremos. Enojado con Pervis. Estupiñán. Y pues bueno. Una reacción bastante complicada para él. Porque bueno. Una derrota que lo deja ahí complicado para la clasificación mundial. Pero pese a eso lo supe llevar de buena forma. Reconoció el triunfo de Ecuador. Mandó el último mensaje también a todos los ecuadorianos. Quizá también. Cualquiera se pica cuando un jugador puede provocar un poquito a la hinchada y todo eso. Nos pasó con Yerimina. Con Cuadrado. Pero nos bailaron cuando nos metieron ese último gol al final del partido. Y pues me parece que es algo similar. Sí. La verdad es que... Es prácticamente normal. Prácticamente normal que un hincha reaccione así durante un partido. Hay que entenderlo también. No hay que echar hate. Es lo que menos queremos que pase. Bueno. Yo la verdad... Feliz de que Ecuador gane. Pero la verdad viendo la reacción de Neil Lucas al menos al último. Pues sientes empatía. Sientes ese... Esa... Uno lo ha vivido. Sí. Uno lo ha vivido. Lo sabe perfectamente. Obviamente entienden este momento de Chile. Lo vivió en el año pasado. Ecuador el año pasado empezó con todo. Y después en la segunda vuelta se vinieron abajo. Yo pensé que esto mismo le iba a pasar en esta eliminatoria. Pero se mantuvieron y tienen el mundial a la vuelta de la esquina. Oye y poco se habla que... Poco se habla de que el entrenador de Ecuador era Quintero. Mi amado Quintero. Los marginochas. Si están viendo este video. Eh... ¿Cómo recuerdan allá a Gustavo Quintero? No recuerdan nada. Lo tienen en la cruz odiado. ¿Qué opinan? Si están viendo este video déjenmelo en los comentarios. Quintero. ¿A quién colocó la tamao? No. Muy complicados. Pero esperemos. Bueno. Le vaya muy bien. Mucha suerte también a Chile. Y también no dejen de alentar también a todos los chilenos como New Lucas. Que son... Son grandes. Son cracks. Y bueno. La verdad. Una reacción muy buena. Tanto divertida como también sentimental al último. Y... Increíble. Y pues sincera. Eso es lo más importante y se lo nota. Y pues ánimos para New Lucas. Eh... Vayan a... Por lo menos a inscribirse. A... Suscribirse a su canal. Que llegue a los seis mil. Dejen su like en su video. Comenten. En buena onda. Porque también se lo merece. Se le ve un buen chico. Y pues... Increíble. A mí me encantó la reacción. Tal cual la que reaccionamos en la anterior vez. Y pues me parece... Uno de los mejores canales de reacciones también. Sea lo que sea eso. Ah... Bueno... Uy... No, 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 no. Es un trabajo. Se pasa todo el tiempo ahí editando. Es difícil. Es difícil editar un video así. Y subir... Y subir una... Una reacción de una derrota. Pese al hate que te puede llegar del equipo rival. Y toda la situación. Hay que bancar si también nos ha pasado a nosotros. Y es joven. Y es joven. Y es joven. Así que vayan. Denle todo su... Pero pero se aguanta. Se aguanta. Ánimo. Y pues... Mucha suerte para todos nuestros hermanos chilenos. Y... Contentos también por nuestra selección ecuatoriana. Que este... Este resultado nos da... Un... Un pasito más. Cada vez más cerca del mundial. Ya saben. Recuerden dejar su buen like aquí abajo. Suscríbanse a nuestro canal. Para que... Sigamos creciendo. Seamos una comunidad mucho más grande. Eso. Y comenten lo que ustedes quieran aquí abajo en los comentarios. Hasta una próxima reacción. Siempre fútbol con respeto. ¡Chau! Bueno. El like. Lo mantengo. Pervis mandó a calidad a los peores ecuatorianos que lo critican. No a la oficina en Chile. Se lo tomó muy personal el lugar. Todos dicen lo mismo. Puta. En el video pasado también me dijeron lo mismo. Así que bueno gente. Espero que les haya gustado. Esta reacción. De la reacción. De la reacción. Como quieran decirlo. Espero que les haya gustado. Si quieren más de esto. Suscribanse al canal. Que es totalmente gratis. Para que lleguemos a los 6K. Y bueno. Perdóname tu piñante. Queremos. Síganme en Instagram. Que es totalmente gratis. Y bueno gente. Nos vemos. Pues tu muerto calor. Es que aquí hace un calor con estas luces. ¡Nos vemos gente! ¡Chau chau!